¡Suscríbete! Gracias a todos, ahora son mil estrofas Mil nuevos internautas conectados a Turbonet Vamos a demostrarle a Guinness Record que con ellos o sin ellos podemos lograrlo Recuerda, por cada persona que adquiera Turbonet móvil, fijo o en paquete Casa Claro ¡Sumamos una estrofa! ¡Vamos Guatemala a hacer la canción más larga del mundo! ¡Esperen, esperen! Mil un internautas se conectaban con Turbonet de bandancha Y cuando vieron lo que volaba, fueron a llamar a otro internauta Llamaron a otro internauta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.